En esta soledad arrepentido me encuentro llorando por ti Pensando en tu cariño en lo feliz que contigo fui Siempre te amaré, no hay otra como tú Te pido por favor que me perdones, que no me abandones, te lo pido por favor En esta soledad arrepentido me encuentro llorando por ti Pensando en tu cariño en lo feliz que contigo fui Siempre te amaré, no hay otra como tú Te pido por favor que me perdones, que no me abandones, te lo pido por favor Y para que me ames, con sabor, así, rico Te amaré, te amaré, te lo juro te querré Te amaré, te amaré, te lo juro te querré Te amaré, te amaré, te lo juro te querré En esta soledad arrepentido me encuentro llorando por ti Pensando en tu cariño en lo feliz que contigo fui Siempre te amaré, no hay otra como tú Te pido por favor que me perdones, que no me abandones, te lo pido por favor Te amaré, te amaré, te lo juro te querré Te amaré, te amaré, te lo juro te querré Te amaré, te amaré, te lo juro te querré Te amaré, te amaré, te lo juro te querré Y American Song Sigue, sigue, sigue Sigue, 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 Gracias.